Viviana G. Belli es mi invitada esta noche. Buenas noches y bienvenida, Viviana. Ay, gracias por invitarme al programa. Qué bueno poder estar contigo porque una vez no pude. No pudiste y ahorita que eres noticia estás, bueno, Dios sabe por qué tiene que poner a la gente en el lugar, en el momento preciso. Sí, hubiera preferido la vez pasada que estaba estrenando un programa y no con uno que está saliendo. Que está saliendo. De eso vamos a hablar. Creo que es uno de los motivos por los que te tengo hoy aquí. Sí. Esa fue la intención. Oye, este programa que tenía ya 14 años al aire, pues termina o por lo menos me vas a aclarar luego si es temporal o es definitivo. Pero tú lo anunciaste la semana pasada y el motivo era por razones económicas, estrictamente económicas. Ahí te quiero preguntar cuánto costaba producir un programa semanal como lo era La Guerra de los Sexos. Bueno, realmente el costo exacto de un programa de La Guerra de los Sexos no te lo tengo porque ahí te tendría que poner en contacto con la gente de producción, que es la que sabe exactamente. Pero es un programa realmente costoso, uno de los programas de variedad más costosos del canal. Un programa en donde entra público, donde tú traes artistas internacionales, donde hay artistas nacionales, a todos se les paga. Donde hay cambios de escenografía, juegos nuevos, donde constantemente se tiene que estar innovando, donde trabaja un equipo de producción grande, se pueden imaginar los costos, donde hay vestuario, donde hay cambios de escenografía. O sea, ese programa no se hace con dos bolívares. Tú tienes ya mucha experiencia en la televisión y sí me preguntabas si en este momento es un momento difícil, quizás la más difícil para la televisión nacional en la producción de los programas de este tipo y otro tipo de programas. Yo no sé si venga un momento peor, pero de un buen tiempo a esta parte nosotros venimos trabajando con menos recursos. Y eso lo saben todos los que trabajamos en este negocio. Muchas veces nosotros estamos queriendo presentar un programa y mantener el mismo nivel de calidad, porque así nos gusta trabajar y quizás de repente en pantalla no lo ven, pero el que está trabajando sí se da cuenta que estamos trabajando con menos. Porque no tienes esto, porque no tienes aquello, porque ya no viene el artista tal, porque no se le puede pagar, porque no tenemos este instrumento para trabajar, resuelve con esto. El venezolano siempre resuelve. Eso sí tenemos nosotros. Nosotros resolvemos así. Por eso que nos va tan bien afuera cuando trabajamos. Fíjate que cuando anunciaste tú, y ahí se me llamó la atención, ¿por qué anunciaste tú la salida y no el canal primero? No, es que a mí me llamó el universal. He extrañado porque generalmente en la guerra de los sexos siempre regresaba al aire febrero, marzo, y la guerra ya no estaba saliendo al aire. Yo no tengo por qué mentir. O sea, el hecho es que a mí no me habían llamado a grabar, y no me iban a llamar a grabar porque la guerra, por motivos económicos, se planteó. Ya eso estaba planteado desde hace mucho tiempo atrás. Desde antes que muriera Joaquín Riviera, se hizo una reunión porque la guerra de los sexos podía salir del aire. Nos dejaron ir de vacaciones y en enero se nos informó que no iba más. Yo estaba en Estados Unidos cuando me llamó Joaquín a decirme que en paz descanse. Para tu compañero Winston Vallenilla, de hecho, tú decir que las razones eran económicas, él de cierta manera te desmintió en Twitter y él argumentaba que eso no, eso era quizás una arremetida de lo que era la derecha contra los artistas chavistas. Yo ahí te quiero preguntar, ¿tú alguna vez sentiste algún tipo de discriminación por motivos políticos en el canal? Mira, yo en primer lugar no voy a politizar. Yo no le voy a responder a Winston porque no quiero, porque es mi compañero en que ya nos trabajemos juntos, porque cada quien es libre de pensar lo que quiera. Y que siempre ha respetado su posición política y trabajamos juntos, haciendo un programa durante todo el año pasado cuando él decidió apoyar este régimen. Y además ser candidato al municipio de Barú. Y ser candidato y todas las cosas que ha hecho. Y decidimos seguir haciendo el programa, llevando un mensaje de tolerancia, de unión, de respeto, él con su posición y yo con la mía. Y me parece que lo hicimos bien, porque el mensaje que llevábamos era que aunque tú pienses de una forma y yo de otra, podemos hacer un buen producto, un producto que entretenía a la gente. Pero yo no voy a politizar un programa que yo animé por casi 14 años y menos en su salida. Un programa que nunca tuvo, a la hora de dirigirse al público, reparo en religión, raza, condición política. O sea, entretenía a todo el mundo. Aquí y en otros países la guerra de los sexos se mantuvo como sábado sensacional que lleva muchísimos años y de hecho lo crea la misma persona, Ricardo Peña, que también en paz descanse. Entonces yo no voy a politizar mi programa, la salida, que salga con ese mal sabor. Jamás porque es mentira, es completamente falso. En la guerra de los sexos iban personas con cualquier tendencia política. Nunca hubo dentro de ese programa discriminación alguna y yo nunca he sentido discriminación dentro de Benevisión. Yo, Viviana Givelli, te puedo decir algo como eso. No sé, Winston. Cambió la percepción, o quizás tú percibiste que la producción o el canal cambiase con Winston cuando él manifestó su tendencia política, la hizo abierta o decidió lanzarse como candidato al municipio de Baruta. No, en lo más mínimo, en lo más mínimo, no. Ni yo con él. Simplemente, bueno, esa es su posición, se le respeta. Eso es interesante. ¿Cómo era la dinámica de ustedes? Tu posición política ha sido abierta, así como la posición política de él. Claro, que todo el mundo tiene derecho a manifestarse políticamente como quieras. ¿Cómo se manejaban ustedes dentro y fuera del aire, con relación a ese punto? No, dentro del programa lo seguíamos animando como siempre. Y fuera del aire podíamos discutir algunas cosas y cuando la discusión se caldeaba un poquito, decíamos, lo dejamos hasta aquí porque tú piensas de una manera y yo pienso de otra. Pero siempre hubo tolerancia entre ustedes. Sí, 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 sí. Y hablamos de los chamos y de su hijo, Winston Alexander, de mis hijos, Aranz y Sebastián, de las piñatas, de las cosas. No, en ningún momento. Yo le respeto su condición y él ha respetado la mía. ¿Cómo están estas relaciones ahorita, después de esto que ha pasado? Bueno, realmente yo hablé hace poco con él por otras cosas. No hablé con él de esto realmente porque me imagino que esto se lo comunicó el canal a él. Y bueno, igual a mí me dijeron, mira, no vienes a grabar, no se va a grabar. Me lo dijeron a mí. Yo, bueno, yo acepto lo que es porque entiendo que hay compases de espera. Tampoco me dijeron que era algo definitivo. El formato de la guerra de los sexos sale del aire y no lo descartan. Simple y llanamente es un momento circunstancial. Yo quiero que la gente entienda que los canales de televisión, nosotros llevamos fantasía, emoción, novelas, amor, todo lo que ustedes quieran, pero también nos vemos afectados por una situación país porque faltan recursos. Oye, faltan recursos, falta pasta de dientes en un supermercado, no va a faltar algo en la televisión. O sea, eso es vivir como en un mundo de fantasía. Si yo dijera lo contrario. Aquí se producía más, Shirley, ahora se produce menos. Eso es una realidad compartida por todas las televisoras. Claro. Sí te quería preguntar con relación a que Winston ahorita es presidente de Tevez. Y bueno, suena lógico que un presidente de otro canal de televisión no esté animando un programa como la guerra de los sexos o cualquier otro en otra planta televisiva. Claro. ¿Tuvo que ver este tipo de nombramiento en la culminación de este programa? No, yo no creo, no creo. Obviamente, si Winston es presidente de un canal, me imagino que él habrá llegado a algún acuerdo con el canal y decirle, mira, yo voy a trabajar en Tevez, no puedo seguir trabajando en Benevisión. Me imagino que es así. La guerra de los sexos, de hecho, si continuara, supongo yo continuaría con otro conductor y no con Winston. Eso nunca lo conversé, porque es que no hubo derecho a conversar nada, porque la guerra no continuó. Pero Winston ya era presidente de Tevez. O sea que yo supongo que iba a continuar o con El Pollo o con Leonardo o con algún otro animador, porque Winston ya estaba en otro canal. Pero ni siquiera pregunté porque no iba más. O sea, ¿qué le voy a preguntar? Este tema que hoy estamos conversando, fíjate la discusión que hay desde el punto de vista político, cosa que no tenías, según entiendo, la intención de que esto se politizara, pero el país está politizado. Y así quería preguntarte precisamente la posición de un artista frente a esto que nos pasa en nuestro país. Me lo respondes a regreso. Hacemos una pregunta.